Colombia en Cargo y Mega 101 te invitan a celebrar la independencia de nuestros países el Festival de Colombia y Venezuela 2011 con Jorge Celedón y Jimmy Sombrano Orquesta Galé, Nelson Enríquez, Luisito Carrión, Tatiana Soleil, Grupo Latitud Plan B Compra tus boletos en colombienfest.com o en mega101fm.com Traído por Colombia en Cargo ¡Gracias!